En esta clase vamos a preparar nuestro método main para que nuestra aplicación reciba argumentos y data desde el exterior entonces este método main aquí dentro del paréntesis vamos a establecer los argumentos que vamos a pasarle a través de nuestra aplicación web con nuestro puente que es el protocolo print, entonces que vamos a hacer acá, vamos a definir un arreglo vamos a hacerlo de la siguiente manera, utilizamos acá string porque vamos a recibir un arreglo de strings utilizamos paréntesis o corchetes cuadrados y le vamos a llamar args cuando nosotros creamos una aplicación en C-sharp o creamos una aplicación en java quizás ustedes han visto que por defecto el método main recibe unos argumentos en este caso como creamos una aplicación de escritorio por defecto en el método main no le agrega esa parte, entonces nosotros lo vamos a definir aquí acá ustedes pueden ponerle por ejemplo argumentos, pueden ponerle por ejemplo data, pueden ponerle cualquier nombre yo lo voy a dejar así, argumentos abreviados bien, aquí nosotros vamos a recibir lo que le estén pasando a esta aplicación ya sea a través del protocolo o podemos también ejecutar la aplicación directamente desde la consola pasándole a argumentos bien, entonces que vamos a hacer después de definir los argumentos vamos a validar si es que la aplicación está recibiendo esa data si está recibiendo esa data entonces procedemos con lo que sigue y si no simplemente cerramos la aplicación o podemos ponerle un mensaje al usuario entonces aquí sería crear el protocolo, vamos a dejar ese mensaje ahí y aquí sería validar la data que estamos recibiendo entonces como validamos si nuestra aplicación recibe argumentos de la siguiente manera, utilizando los args vamos a validar a través de if si los argumentos son igual igual a null o utilizamos el operador or args punto y en este caso como es un arreglo vemos que ya tiene diferentes métodos que nos permiten por ejemplo punto length saber si la longitud si es que por lo menos trae un valor entonces en este caso vamos a validarlo si esto es igual igual le ponemos a cero abrimos llaves y acá ya estamos validando si es null o si la longitud es igual a cero ustedes pueden determinar si quieren mostrar un mensaje al usuario si simplemente desean cerrar la aplicación pero en este caso yo por ejemplo le voy a poner un mensaje messagebox.show y acá la voy a poner entonces una vez que le mostramos al usuario que no hay información para imprimir vamos a detener la aplicación entonces le ponemos un system.environment.exit dejamos un cero para decirlo este cero le indica al sistema operativo que simplemente el usuario validó y que la aplicación debe cerrarse sin ningún inconveniente bien hasta este punto entonces validamos que exista la data si existe la data entonces vamos a verificar el protocolo si existe no hacemos nada pero si no existe lo registramos listo entonces hasta aquí ya hemos recibido los argumentos que es la información que vamos a imprimir ahora aquí debajo donde cargamos la configuración vamos a entonces avaliar esa información que recibimos la información tal cual nos llega desde el navegador viene algo así vamos a poner print dos puntos diagonal diagonal string base 64 entonces esta es la cadena de texto que yo recibo en los argumentos en el índice cero entonces esta cadena de texto hay que separarla porque realmente la información viene después del doble diagonal es decir el string base 64 es el texto que yo tengo que tomar para poder trabajar con esa información bien entonces vamos a trabajar en un método que nos va a permitir me voy a ir aquí al proyecto y vamos a ver que desde la parte web nosotros estamos enviando a través de nuestro protocolo un base 64 pero antes del base 64 vemos que está comprimido es decir está compactado con el gz compress y lo que debemos hacer es una vez que lo recibimos hacer la inversa es decir decodificar de base 64 y después hacer a la inversa de este algoritmo de compresión bien entonces vamos a hacer estos dos pasos primero vamos a pasar por un decode de base 64 y luego un método que haga la inversa de esto entonces aquí ya tendríamos la información como recuperamos la información vamos a definirla de la siguiente manera un string vamos a ponerle por ejemplo puedes dejarle data puedes dejarle información yo simplemente le voy a dejar save info que es la información de la venta y esto va a ser igual a utilizamos entonces los argumentos en este sentido nosotros podemos pasar acá en la web diferentes valores no solamente podemos pasarle uno podemos pasarle cualquier cantidad de argumentos pero en nuestro caso en específico y en esta primera versión vamos a ir corchetes y vamos a utilizar la posición 0 esto que quiere decir que simplemente vamos a recibir este valor de aquí en esta primera posición pero si ustedes observan acá nosotros al recibir todo este tren de texto alfanumérico nosotros lo único que necesitamos es a partir del string base 64 por tanto si contamos los caracteres que hay desde la parte del print sería 1 2 3 4 5 6 7 8 es decir los primeros 8 caracteres del argumento en la posición 0 que recibo no me sirve porque lo único que necesito es el string base 64 así que de una vez aquí vamos a poner un punto y vamos a utilizar un método que se llama substring abrimos paréntesis y le vamos a eliminar los primeros 8 caracteres le ponemos un 8 de esta manera en un variable de tipo string lo único que voy a recuperar va a ser a partir de string y finalizando en base 64 aquí ya tendremos la información y lo que sería ahora es vamos a hacer un decode de base 64 y después haríamos un descomprimir listo vamos a hacer la inversa porque nosotros traíamos el texto comprimido ahora lo vamos a descompactar y aquí ya tendríamos digamos la data en texto plano para poder hacer el paso siguiente ok entonces en este video ya preparamos nuestra aplicación para poder recibir argumentos y trabajar con esa información en el siguiente video vamos a ver vamos a ver